La verdad que es un momento único, esperado por los peronistas durante tanto tiempo. Agradecerle a Alberto, a Mariotto, a Marcelo, a todos los compañeros de la mesa y a todos los compañeros peronistas que se vienen a sumar a recuperar la mística peronista que los argentinos tanto necesitamos. Porque necesitamos un país con justicia social, con trabajo genuino y tenemos mucho por hacer. Así que es simple la palabra para todos ustedes. Es maravilloso volver a reencontrarse peronistas con peronistas. Nada más, compañeros. El domingo es un saludo.